Rita lo deja ahí, Lidia, tú no estás bien. Tú tienes que dejar otro programa. Hola, mamá. Hola. Che, 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 ¿qué haces tú? Pues cambia el canal, que empieza a reír que es un policía diferente. Eso nada, que estoy viendo el salvamelo, quiero verte esto ahí muy interesante. Pero, mamá... Pero ni pero ni pena, cuando seas padre comerás huevos, ¿no, hombre? No de nuevo rollo. Que te calles. Guadalupe, esto es imperio. Pero si no haces otra cosa más que merendar. Que te calles, que no me dejas oír. ¿Puedo ver el programa contigo? Sí, pero si te callas. ¿Pero cómo le dices eso? ¿Y ese quién es? Kiko Hernández, eso. Por favor, eso no es verdad. Esa es Rosa Benito. Madre mía. ¿Y esa? Esa es Mila Siménez. ¿Y esa otra? Esa es Raquel Boyo. ¿Y esa? ¡Ay, Belén Esteban! ¿Y esa? Oye, vale, toma, toma, ponte lo que te dé la gana. ¿Pero a dónde vas ahora? A la cocina, a ver la tele tranquila. ¿Qué pasa, familia? Madre mía, abuela, pero qué energía. Ya te digo, subidón, subidón. Pero usted no estaba tan mala. Estaba, pero ahora está buena. ¡Estoy buena! Nada más verla al médico al llegar al hospital ha dicho que había que hacer una transfusión. ¿Una transfusión, ha dicho? Lo malo es que mi madre es AB negativo. ¿Sue AB negativo? El grupo más raro que hay. El más raro. Bueno, pero tú también eres AB negativo, ¿no, José Marí? Sí, sí, por eso me he ofrecido voluntario para hacerle la transfusión. ¿Que te has ofrecido voluntario de eso? Nada, que te han tenido que atar y todo, que se quería escapar por la ventana. ¿Qué importancia tendrá eso ahora? El caso es que le hemos hecho la transfusión y ahora está bien. ¡Estoy como nueva! ¡Subidón, subidón! Pues la abuela estará como nueva, pero tú tienes una mala cara. Sí, la verdad es que no me encuentro bien mantecón. Me mareo un poco. A ver, que es normal estar un poco débil después de dar sangre. Siéntate aquí en el sofá y descansas un poco, José Marí, que yo me voy a la cocina a ver la televisión. ¡Eh, eh, eh! ¿Puedo ir contigo a ver el programa ese que meriendan? Sí, pero si te callas, ¿eh? No, seré una tumba. Venga. ¡José Marí, pasame el mando! ¿José Marí? ¿Ya se ha dormido? ¡Judón, pues sí que estaba cansado! ¡José Marí! ¿Verdad cómo cojo yo el mando? ¡José Marí! Un momento. ¿Puedo levantarme? ¡Puedo levantarme! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar! ¡Ay! ¡Ay, que puedo andar! ¡José Marí, que puedo andar! ¿Qué pasa? ¡Que puedo andar! Muy bien, madre, pues váyase a andar a otro lado, que estoy aquí yo descansando. ¡Madre mía, se ha obrado el milagro! ¡Puedo andar! ¡Baila! ¡Baila, morena! ¡Bajo esta luna llena! ¡Onde andan mola! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? ¡Se están yendo los efectos de la transfusión! ¡José Marí! ¿Eh? ¡José Marí! ¿Qué? Necesito más sangre, que estoy perdiendo fuelle. Más sangre, pero no, madre, no. No ve que estoy hecha una piltrafilla. Sí, yo sí que voy a estar hecha una piltrafilla, ¿cómo no me des más sangre? Que no, madre, que no le voy a dar, además. Ya sabe que me impresiona mucho ver sangre, es que no puedo. Bueno, no te preocupes porque no vas a ver sangre, si es por eso no vas a ver sangre. Y ahora, a por la transfusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!